Bueno, bueno, bueno. Ahí te viene. ¿Aquí? No, aún no, es bien ellos. Es aquí. No, voy a ir dando. A ver, voy a ir dando. Se saca el video y la foto, eh. Se saca el video y la foto. ¿Qué tal? Ahora vamos a cambiar. Venga. Dame la mano. Así, ahora voy a ir con el juego de la mano. Ahí suciano es bueno. Bueno, hola. ¿Pero ya estás? Muy bien. Se estáis grabando, eh. Estamos grabando. Bueno, pues encantado. Vamos a ir a... Encantado, a ver. ¡Vis para acá! ¡Vis para acá! Es un barrio. Ponte todos los barrios ahí. Llegamos ahí, llegamos ahí. Ahí, vamos. Ah, venga. Ya está, ya está. Lo haces solo. Ah, que lo haces solo. Ah, que lo haces solo. ¿Ya estás contenta? Que lo tiene, está aquí, eh. El niño... Con vueltas y familia. Nada. ¿Tú haces, eh? Bueno... Con vueltas y... Con vueltas y... Con vueltas y... Ya está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.